La capacitación a los señores comerciantes ha sido una iniciativa de la unidad operativa de mercados y ferias de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Conjuntamente su directora y la Facultad de Ciencias Empresariales hemos estado coordinando la planificación de este evento. Muy agradecidos los comerciantes y bueno mi persona como directora de los mercados minoristas para poder trabajar y coordinar también con la universidad y así poder llegar con una buena atención a la población o a cada ciudadano. En esta ocasión nos tocó aquí en el nuevo Mercado La Ramada darle los tips de consejos para que ellos puedan aumentar sus ventas a todos los comerciantes de diferentes sectores. La finalidad de este proyecto es que estas personas aprendan a través de este taller y ellos hagan la diferencia. ¡Gracias!